Sí, bueno, él lo hace todo. Está rodeado por cuatro jugadores al final y como finaliza Amaga que golpea a un lado, se vence ya en Alcet, cosa que no había hecho en anteriores oportunidades y como cruza el balón. Bueno, Osasuna ya desde el segundo gol ha bajado los brazos, se ha rendido y encapa a sus anchas Messi ahí en esa zona.